España es GMT más uno, por decisión de Franco, se salió del uso horario que nos correspondía naturalmente para tener la misma hora que Berlín. Tenemos un meridiano que no es el que nos corresponde, el nuestro es el de Greenwich, Londres, y concretamente estamos con el horario de Berlín. A pesar de que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial todos los países vuelven a su horario, España no, probablemente porque no fuimos conscientes de las consecuencias que podía tener. Pero continuamos almorzando entre dos y tres de la tarde, cenando alrededor de las nueve, diez de la noche, hace que el español medio duerma 53 minutos menos que la media europea. Si es correcto que dormimos 53 minutos menos, digamos es correcto y es nefasto. Esto afecta a la productividad, al absentismo laboral, afecta al estrés. Bueno, nos escuchamos a las cinco o seis horas con la laboral, entonces, en general, cinco o seis horas de la fecha cada día. Salimos de trabajar muy tarde y queremos aprovechar ese poco tiempo de ocio bebiendo muy rápido con los amigos, comiendo cualquier cosa muy rápida. Nosotros como cerveceros nos hemos dado cuenta que en el resto de Europa la gente toma cerveza en formatos mucho mayores porque tiene mucho más tiempo de disfrutar la cerveza. Mientras que en España tomamos cerveza en copas mucho más pequeñas, muy frías, como si fuera un simple refresco. A pesar de que hace 35 años que Franco murió, pues nadie se ha preocupado de volver a GMT-0. Yo pienso que es el momento de parar, pensar, reflexionar y toda la sociedad en conjunto decir basta, vamos a cambiar esto por el futuro. Yo creo que esta es la generación que tiene que volver a GMT-0. ¿Por qué no vamos a solucionar este problema para las generaciones venideras? Yo creo que esta es la generación que tiene que volver a GMT-0.